Turbio Fondeadero Náufragos del mundo que han perdido el corazón Puentes y cordajes donde el viento viene a huyar Barcos carboneros que jamás han de zarpar Torbos cementerios de las naves que al morir Sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir Niebla del riachuelo amarrada al recuerdo Yo sigo esperando Niebla del riachuelo de ese amor para siempre Me vas alejando Nunca más volvió Nunca más lo vi Nunca más su voz Nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Sueña marinero Con tu viejo bergantín Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción Llueve lentamente sobre tu desolación Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar Bordas de lanchones sin amarras que soltar Triste caravana sin destino ni ilusión Como un barco preso en la botella del frigor Niebla del riachuelo amarrada al recuerdo Yo sigo esperando Niebla del riachuelo de ese amor para siempre Me vas alejando Nunca más volvió Nunca más lo vi Nunca más su voz Nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo Adiós Adiós